¡Gol! ¡Golazo de Independiente! Le rompió el arco Mancuello, redonda le quedó Sacó el zurdazo, gana el rojo, 6 por Mancuello Arriba 9-1 a 0 También había sido parte de la triangulación Mancuello Muy interesante lo que hace Independiente con Mancuello Porque lo suma como volante, se agrega Se va perfilando, la va midiendo Otra vez Tizano, los toques desajustaron la presión de Quilmes Cuando concentró a tres jugadores, descargó nuevamente Pizano Y lo encontró en zona de remate de Mancuello Está abierto el partido, lo gana por la mínima Independiente Voy a la izquierda al ruso, ahí está, le pegó Gómez ¡Golazo! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Quilmes! ¡Gol! 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 ¡De Quilmes, sí, de Quilmes! Le pegó Rodrigo Gómez, lo empata Lo empata en serve cero, ahora 1-1 Esto es fútbol, a veces es un asunto colectivo Se quedó el ruso, se quedó el arquero Había pierna arriba de Carly Sala Independiente, Pizano, falta de Zacarías Mancuello, tocando para Valencia Larga y Albertengo a la derecha Prefiere por acá con Papa Ya fue Albertengo, también subió Rodríguez La pelota de Albertengo Y es el segundo, ahí está Albertengo ¡Bien, Albertengo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Independiente! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Independiente de Papa para Albertengo! ¡Llegó Albertengo y ahora vuelve a estar arriba Independiente, lo gana el rojo 2-1! Que no se diga, ¿no? A un equipo de Falcioni Contra un equipo del supuesto ingenuo De Almirón, que le hagan un gol Una pelota parada en contra Con un contraataque espectacular Porque Papa, después de una serie La primera semilla la puso Pizano Alargó Mancuello ¡Gol!